Hey que tal, aquí es NGT566 y estamos aquí con Hospice y dos amigos, Miguel Ángel y Hosuku. Hola. Está aquí, Miguel Ángel está jugando al Warfare, bueno, va a jugar, venga va, vamos allá, vamos allá, nigga please, nigga please. Creo que es por aquí, dime que hay dos notas, yeah fuck me, dos notas. Dos notas seguidas, ya tío, me caga en la puta, dos notas seguidas, tres notas seguidas. Yo a dos, con el pollo, dos, no a dos, ¿Quieres irte ya a la campaña de mi cago en todo lo cabole? Guacamole. WTF, ya tío, venga, venga, venga a jugar a ver como muere el show, McTavis, tío, venga ahora lo otro. Motherfucker. No tío, en serio, me caga en la puta madre, que te vayas, coño. Me la va a venir por detrás, me la va a chupar, me la va a chupar, el, eh, se va a hacer así un tío, coño, coño. El Slender este me la va a chupar de canto. Tira jugar al modo de cuarta, ¿no? Sí que no se quita. Dale al, al, al starter. Oh, save me. Tres notas. I love. Oh fuck, esa música tío. I love. Calla tío, por favor Miguel. Vale. I love. Oh, 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 ya ha empezado. Are you motherfuckers? Está muy mal de la cabeza tío. No sé en qué pantalla estoy, ya ni me acuerdo. Joder, eso es el castillo ese de mierda, que está casi al final del juego. Hola amigas. Come on ma. Es pic chines, motherfuckers. Come on. Come on, let's go. Eh, otra nota, ni la había visto. Slow Painful Death. Me ha parecido ver a Slender. Me ha parecido ver a Slender. Muere. Hola. You met bro. You met bro. You met bro, troll face. Oh fuck. Oh, oh. Estaba ahí. Estaba ahí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Jesucristo tío. Jesucristo. Ohhhh. Está ahí tío. Está ahí. Aquí es donde me pilló la otra vez. Oh, oh. Me pilló la otra vez. Me pilló la otra vez. No puedo huir. No puedo huir. No puedo huir. Me joder. Glowstick. Te lo tienes que ir a hacer uno pa' él tío. Joder. Ahora. Corre. No, está detrás. Está detrás. Nica pli, nica pli, nica pli, fuck me, motherfuckers. Está detrás. Detrás. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Oh, nica pli, motherfuckers. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Aladdin, motherfucker. Oh, fuck you. Una, una glow stick por aquí. Creo que no puede pasar por encima de la glow stick. No estoy seguro. Oh, I speak Chinese, motherfuckers. Aladdin, motherfucker. Soy PewDiePie, I speak Chinese. No, tío, en serio. No sé, hago el delfino o algo. Oh, puta madre. Corre, corre, corre. Sigue corriendo. Hijo de la gran puta. No pares, no pares correr, no pares correr, no pares. Para, ya, 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 joshu. Ya, 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 ya. Corre, corre, corre. Las duchas, las duchas. Corre, corre, corre. I speak Chinese, motherfuckers. ¿Qué cojones es este tío? Ya, joshu, ya, ya. Por aquí no es. Por aquí no es. Oh, I speak Chinese. Si quieres porque siempre lo matabas, eh. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Venga, va. Mira la nota, tío. Y la nota está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde está la nota? No me jodas. Pero, ¿qué di? Oh, 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 oh. Corre. Me mata, me mata, me mata, me mata. Glow stick, glow stick. Glow stick. Oh, oh, oh. Esto parece otra cosa. Oh, 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 oh. Me callo, tío. En serio, tío. En serio tenías que decir eso. Albe. Einstein. ¿Dónde estoy yendo, tío? Creo que voy mal. Creo que voy mal. Seis notas, tío. Seis putas notas. Glow stick. Y otro glow stick. Y otro glow stick. Y otro glow stick. Oh, oh, siete. 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 ¡Ah! Tiene pene, tío. Tiene pene. Bueno, este ha sido el día de Hospice de hoy. No sé si subiré algo más hoy, pero bueno. Intentaré subir todos los vídeos que pueda hoy porque no sé cuándo más voy a subir. Y de momento eso es todo. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego. Life. Esas. Pero que sí. No. No.